hola bienvenidos a Juntate con Isa si es la primera vez que me visitas bienvenido bienvenida espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí hacemos recetas bien bajitas en carbohidratos hoy vamos a hacer unos tamales veracruzanos que son bien bien deliciosos la carne que voy a usar para ponerle a estos tamales lo tengo en otro vídeo porque no quería que este vídeo fuera tan largo se las voy a dejar aquí arribita y vámonos con la receta porque tenemos mucho que hacer para la preparación lo primero que me gusta hacer es moler chicharrones porque vamos a necesitar una taza y media de chicharrones molidos y vamos a hacer la preparación del chile para la masa aquí tengo aquí dos tazas de agua las voy a poner a hervir tengo también chile ancho este es el chile ancho yo ya lo lavé y le quite las semillas y tengo el chile guajillo y van a ser 30 gramos de chile ancho y 7 gramos de chile guajillo aquí amigos también le quiero poner poquita de cebolla y son 86 gramos de cebolla y ajos y los ajos son 14 gramos vamos a agregar también aquí sal no le quiero poner tanta agua porque pues acuérdense que la masa que vamos a estar utilizando y pues no es maíz así es de que no lo necesitamos tan líquido lo necesitamos más bien espeso lo voy a tapar y voy a esperar a que hierva y están las hojas vamos a prepararlas con las tijeritas que ustedes se usen para su cocina me encantan los tamales veracruzanos y le queremos le quiero quitar también esto este tallo que no lo necesitamos y vamos a tratar de hacer el cuadro así más o menos a mí me gusta cortar las hojas primero y ya después ya que las tenga cortadas ya que tenga todos los cuadritos entonces las lavo amigos y en lo que están también cortando sus hojas vamos a poner una vasija grande de agua a hervir porque aquí vamos a poner a hervir las hojas para que se hagan más suavecitas y así es como las hacemos más suavecitas entonces esta vasija de agua vamos a ponerla a hervir y ya tenemos el agua hirviendo y va a estar lista para cuando terminemos de la preparación de las hojas ya terminé de cortar las hojas corte más o menos a 35 cuadritos me sobraron bastantes hojas pero pues es que no vendían menos de esta cantidad como quiera queremos guardar hojas para después ponerle al final cuando los estemos cociendo ya está el agua hirviendo vamos a poner las hojas y esto lo queremos hacer con todas las hojas para que queden bien suavecitas y bien manejadas vamos a continuar con la preparación de la masa vamos a echar primero los ingredientes secos aquí está la taza y media de chicharrón que les comentaba al principio voy a agregar también media cucharada de las soperas media de polvo para hornear aquí amigos quiero agregar también una cucharada sopera de san concom o goma santana esta es la que yo estoy utilizando cualquiera la sal depende de sus chicharrones eran salados o no yo los míos si eran salados por eso nada más les puse en media cucharada aproximadamente a esto amigos le quiero poner tres tazas de harina de almendras de las que está bien finita está súper súper finita y son tres tazas 2 mezclar todo todo esto muy bien y a esto le quiero agregar un tercio de taza de harina de coco vamos a incorporar esto bien 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 le queremos agregar también amigos media cucharada de las grandes de bicarbonato de sodio esto es para estar segurísimos de que se nos van a esbojar bien sabroso más que listos para empezar a incluir la manteca o la forma grasa de esta masa rectifiquen amigos otra vez por sal dos cucharadas soperas completitas repletitas de manteca de cerdo vamos a agregar también amigos una barra de queso el tipo philadelphia la barra completa y vamos a mezclar todo esto muy bien y ya que su masa esté que parece arenita es momento de empezar a agregar el chile que molimos el chile que no se quedaron bien molidos pues siéntate en la libertad de hacerlo en este caso mi licuadora si lo movió todo perfectamente bien entonces vamos a empezar voy a empezar primero con una taza aquí está la taza y le voy a ir echando a medida que yo crea que lo va necesitando toda la taza de chile vamos a dejar que esto repose como por unos 15 minutos aproximadamente yo lo voy a envolver con el papel del queso philadelphia vamos a hacer los tamales de este delicioso delicioso guisado de pollo está riquísimo amigos se los recomiendo y a estos les vamos a poner queso tipo philadelphia queso crema y le vamos a poner rebanaditas de chiles jalapeños voy a seguir cortando esto y ahorita los veo ya pasaron los 15 minutos que dejamos reposar nuestra masa vamos a hacer las bolitas amigos entonces cada bolita fue más o menos de 80 gramos si ustedes hacen sus bolitas de 80 gramos también le van a les van a salir 12 tamales quiero hacer es tomar una toalla limpia y secar la hoja voy a poner la hoja ahí voy a agarrar voy a poner esto acá para que se vea mejor voy a agarrar una bolita lo van a aplastar y esto es lo que queremos una tortilla grande voy a sacar la tortilla la pongo en la hoja y le voy a poner queso le quiero poner también carne y le voy a poner un chilito jalapeño y lo voy a doblar en forma de taquito para que quede así aquí lo tienen amigos vamos a hacer otra agarrar una hoja agarrar una hoja la seco pongo la hoja en la toalla hago la tortilla pollo queso estoy utilizando queso eso ya es a consideración de ustedes chile hago el taquito hago el taquito y doblo y aquí está otro tamal amigos nuestro trabajo los 12 tamalitos cuando terminemos con ellos van a ver que vale la pena tanto trabajo vamos a acomodar la tamalera o la olla que ustedes vayan a utilizar yo guardé el caldo de pollo y se lo voy a poner amigos van a ser muy facilitos de acomodar voy a poner un tamal a helado y a partir de ahí voy a empezar a acomodar los tamales así como ustedes los están viendo aquí y vamos a poner ahora de las hojas que nos sobraron aquí arriba tapamos la vaporera y a la estufa va estoy lista para prender los tamales voy a poner algo pesado aquí arriba para sellar completamente la olla ya que vean ustedes que están hirviendo vamos a bajar el fuego yo lo voy a poner en un fuego bajito delicioso me recuerda a novedad con que lo vas a acompañar vamos a ver salsita tiene cremita es queso filadelfia bueno calificación por favor un rico sabor de la hoja este y el tamal me recuerda a navidad delicioso bye